No mierda, cruzate al otro lado, cruzate al otro lado, vamos a devolverme la tele, la tele, dale, cruzate al otro lado, yo te dije muy bien, te dije bien, te dije, dale, cruzate al otro lado, cruzate al otro lado, no, cruzate al otro lado, no, cruzate al otro lado, no, cruzate al otro lado. Yo soy a favor de ustedes porque yo soy promotero. Bueno, vamos, cruzate al otro lado. Cruzate al otro lado y quiero la tele. Cruzate al otro lado. Dale. No, cruzate. No, vamos. No, cruzate al otro lado. Ahí estamos, ¿la tele, amigo? ¿Puedo ser bajo otro móvil? ¿Por favor? Ahí está. Cruzate al otro lado. Dale, cruzate. Cruzate. Dale, cruzate. 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 Cruzate, cruzate. Cruzate. ¿Eh? No te dije, Mari, no te dije que no te jode la casa de mi casa. Hola, hola, hola. Suélteme. Vamos, tranquilizarte, dale. Vamos. ¿Qué es mi mola? Vamos a la tele. No quiero las cosas. No quiero las cosas. No quiero las cosas. Mari, vamos. Vamos. Mari, vamos. Ya está. ¿Cuántas veces no te leí la mano? ¡Meri, me cortaste la vida! Vamos, Mari. Mari, ahí está. ¡Te oficial! ¡Te oficial! ¡Te oficial! Vamos a la comisaría. ¡Vamos a la comisaría! ¡Te oficial! No, no. ¡Aquí no más! ¡Aquí no más! ¡Aquí no más! ¡Aquí no más! No. ¿Aquí no más? ¡Te doy ya! ¡Aquí no más! ¡Aquí no más! ¡Para Mari! ¡Que la oficial no quiere que haga eso! ¡La policía! ¡Qué me importa! ¡Yo quiero las teles! ¡Ya le van a hacer cantar, Mari! No. ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Aquí no me importa! ¡Aquí no me importa! ¡Aquí no me importa! ¡Aquí no importa! Yo te había enseñado que el agua no se marcha, hijo de puta. A Chucky también vas a ver lo que le va a pasar. Gracias.